Hola a todos, qué gusto saludarlos de nuevo en Alodoc, el espacio para hablar de salud y de bienestar y hoy martes de salud oral. Un implante dental es una especie de tornillo de titanio que reemplaza la raíz de un diente natural. ¿Cuándo debe ponerse? ¿Cómo se usa? ¿Cómo se trata? ¿Cómo es el mantenimiento? Todo esto lo vamos a aprender hoy en Alodoc. Bienvenidos. Para hablar de implantes dentales, estamos con la especialista en el tema, la doctora Tatiana Cuartas, odontóloga que nos acompaña constantemente en Alodoc para hablarnos de salud oral. Qué gusto tenerla de nuevo aquí, doctora. ¿Cómo es, Tatiana? Bueno, ¿qué es un implante dental? Yo más o menos estaba explicando de manera coloquial qué era, pero en realidad sí, es como una especie de tornillito, usted nos explica mejor. Claro que sí, un implante dental, Diana, es un aditamento que se incrusta o se pone dentro del hueso, como tú dices, está hecho en titanio, ya que el titanio es el único material que es compatible con el cuerpo, entonces esto va a permitir que el cuerpo no lo rechace, sino que empiece a formar hueso alrededor de él para tener un buen agarre, darle buena estabilidad y que más adelante nos sirva como pilar, ya sea para reemplazar un diente o para darle estabilidad a una prótesis. Entonces, ¿cómo es el proceso, doctora? Es decir, en primer lugar, se inserta este implante dental y qué tiempo hay que esperar o cómo es el procedimiento entonces para luego incrustar el diente. Bueno, lo más importante a la hora de poner un implante es un buen diagnóstico, ¿sí? Porque lo primero que nosotros debemos de evaluar es qué tan buena altura de hueso tiene el paciente para yo saber que la altura de mi implante va a poder entrar en ese hueso. Y lo otro que debemos de evaluar es el ancho, que yo mira que el paciente sí tenga buena espesor de hueso para que el tornillo pueda hacer una correcta adaptación. Esto necesita de ayudas diagnósticas como son radiografías, tomografías y es totalmente necesario a la hora de hacer un buen implante. Esto me va a garantizar que el implante que yo ponga tenga buena efectividad porque un proceso de un implante diana es un proceso muy invasivo que requiere de cirugías como para yo arriesgarme a que solo con una radiografía yo te diga si te voy a poner un implante. Entonces, que los pacientes sean conscientes de que hacer este procedimiento requiere de ayudas diagnósticas que son indispensables para el éxito de un implante. Una vez se instala el implante, empezamos un proceso de cicatrización. El proceso de cicatrización del hueso puede tomar aproximadamente entre cuatro a seis meses, que es el tiempo en el que nosotros vamos a esperar de que las células del hueso empiecen a formar células o huesito alrededor de todos los pliegues del tornillito para que haya un correcto agarre y una buena cicatrización. Pero entonces, ¿en qué casos los pacientes necesitan un implante? Es decir, es algo que podría resolverse a veces con prótesis, pero ¿en qué casos ya dice el odontólogo, no, definitivamente tiene que ser implante? Bueno, los implantes, hablamos de ellos cuando el paciente está buscando prótesis fijas, cuando quiere algo totalmente fijo, natural, que no quiere que sea una prótesis de quitar y poner. Se usa mucho en pacientes que han sufrido accidentes y perdieron un diente del frente, estaba jugando baloncesto y me dieron un balonazo, son cosas que se ven muy frecuentemente. También se utiliza mucho, Diana, cuando son pacientes que han perdido totalmente su dentadura y que ya no tenemos buen hueso, buena cantidad de hueso para hacer un agarre de los implantes, perdón, de las prótesis. Entonces, en estos casos, utilizamos los implantes, los tornillitos para hacer un buen agarre de una prótesis convencional para que le pueda brindar mayor estabilidad y comodidad al paciente. ¿Puede ocurrir, doctora, que a raíz de un implante el diente, no sé, cambien los colores de la dentadura, de lo que se inserta, del diente que se inserta en el implante? No, lo que nosotros siempre buscamos es que un implante conserve la mayor naturalidad posible de los dientes. El implante del titano y toda esa parte metálica oscura siempre va por dentro del hueso y ya en la parte de reconstrucción o de rehabilitación de ese implante se utilizan materiales opacos que nos van a permitir dar como una base blanca para ahí sí empezar a reconstruir el diente del color de sus otros dientes naturales para que el implante sea imperceptible, para que no se note. Claro, para que quede lo más natural posible. Claro que sí. Bueno, cuéntanos de tipos de implantes. Usted que es la experta en el tema, ¿sí podríamos decir que hay unos distintos a otros? Sí, los implantes pueden variar según sus tamaños, según las formas de adaptación y todo esto también depende del diagnóstico que te digo, Diana, según el hueso del paciente, según la anatomía, según la formación o la posición que necesitamos de ese implante. Ya es un especialista en el tema, va a ser el encargado de decir cuál es el implante necesario para cada paciente. Bueno, ¿y qué ocurre cuando hay que hacer un injerto en el hueso dental? Bueno, los injertos de hueso se utilizan cuando el paciente ha tenido mucha pérdida de él mismo, porque perdió el diente hace mucho tiempo o porque es un paciente que tiene mucha edad, entonces obviamente pues por el desgaste que sufre el cuerpo ya ha ido perdiendo hueso. El injerto Diana es un agente estimulante que se coloca dentro del hueso del paciente y este lo que va a hacer es estimular las células para que haya una mayor formación de hueso. Casi siempre que se hacen estos implantes, logramos muy buenos resultados cuando queremos ganar en la parte del ancho. Cuando queremos ganar altura, es muy difícil lograr mucha formación de hueso, por eso es que nosotros incitamos tanto a los pacientes a consultar a tiempo, a no dejar de que hayan desgastes, porque decir, ah no, yo me hago un injerto de hueso más adelante cuando tenga, no, esa no es la solución, siempre hay que acudir a tiempo, porque hay muchas veces que ni siquiera un injerto nos va a dar la solución que necesitamos, porque ya el paciente ha pasado por un tiempo prolongado de desgaste. Bueno, cuando un paciente decide ponerse los implantes, es para el resto de la vida, es decir, no necesita alguna vez cambiar, hacer unos controles, tener unos mantenimientos. Bueno, los controles siempre son necesarios para verificar que el implante no esté formando infecciones ni que tenga inflamación alrededor del mismo. El implante como tal, el tornillo, nunca se cambia, ya cuando un implante ha hecho buena adaptación y tiene una correcta cicatrización, se puede decir que el implante es de por vida, pero lo que lleva el implante sobre él, ya sea una corona o sea una prótesis total, esta sí requiere en cambio según el tiempo de uso que la lleve el paciente, pero siempre debían hacer un tratamiento sobre implantes, si es un tratamiento mucho más longevo que una prótesis removible convencional o que una prótesis o una corona que se haga sobre un diente natural. Hablemos de un tema importante y es el dolor, que es uno de esos mitos que tiene la odontología y que digamos se ha reevaluado mucho porque hoy en día la tecnología ha permitido muchos tratamientos e intervenciones que no necesariamente implican dolor. ¿Cuándo se va a insertar un implante, qué siente el paciente? ¿Realmente puede anestesiarse para que no sienta nada? Claro que sí, ya todos los procedimientos tienen a la odontología, ha cambiado mucho, es mayor la tecnología, los procedimientos a pesar de que el implante es un procedimiento invasivo, lleva un proceso de cicatrización normal como si fuera la extracción de un diente y obviamente utilizamos pues los medicamentos posquirúrgicos para que el paciente no vaya a tener mucha inflamación, ni dolor, ni molestias. Dejar de hacer un tratamiento de implantes por dolor no es una excusa, el implanteante nos va a brindar mucha más estabilidad, mayor estética, mayor autoestima, mayor comodidad y son procedimientos que se hacen en cuestión de dos o tres horas y ya el paciente va a quedar muchísimo más cómodo. Perfecto, bueno doctora, no todos los pacientes son aptos para hacerse un implante. Correcto. Vamos a mirar algunas de esas características que sí son importantes tener en cuenta a la hora de tomar esta decisión. Vamos a revisarlas, comenzamos. Un paciente para implantes, entonces puede hacérselo si tiene uno o más dientes faltantes, no necesariamente tiene que estar sin toda la dentadura. Claro que no. Tenga un diente menos, ya puede ser candidato. Claro que sí, los implantes se pueden reemplazar cuando son, pueden reemplazar un diente individual, cuando hace falta solamente un dientecito, también nos pueden servir cuando tenemos tramos, varios dientes que nos hacen falta, se utilizan dos pilares como dos implantes y reemplazamos un tramo de dientes o también se pueden utilizar cuando son prótesis completas, es apto para cualquier paciente en este caso. Perfecto. También si se tiene una mandíbula que llegó a su crecimiento completo, ¿cómo así? Para poner los implantes, los implantes quedan en una posición fija, ya no tienen cambio, entonces para hacer un implante el paciente tiene que haber terminado todo su proceso de crecimiento porque si lo ponemos en un paciente joven o adolescente y por crecimiento su mordida cambia, no tenemos cómo mover un implante. Un implante no se puede mover con ortodoncia ni con otro tipo de procedimiento, entonces tiene que ser una persona que ya haya terminado su ciclo de crecimiento y que ya no vaya a surgir más cambio. Estamos hablando de una edad aproximada de cuántos años? Aproximadamente entre los 18 y 22 años en adelante. Perfecto, doctora. También si se tienen huesos adecuados y que aseguren los implantes, porque entonces puede así recibirse ese injerto óseo que se necesita algunas veces. Claro que sí, el hueso tiene que ser totalmente sano, tener buen espesor y buena altura, porque pacientes que tengan problemas de osteoporosis, que estén en tratamientos con alendronatos, que estos medicamentos no permiten la cicatrización del hueso, son pacientes en los que debemos de tener mayor cuidado o interconsultas médicas para garantizar el éxito de un implante y en algunos casos cuando este hueso no está sano, pues lastimosamente no es una opción para estos pacientes. Bueno, también el paciente debe tener en cuenta que si desea hacerse un implante, debe tener los tejidos orales completamente saludables. Sí, Diana, en los pacientes que tienen los tejidos con infecciones, con inflamaciones, el implante no pega, eso es una cirugía y para nosotros poder entrar a poner un elemento como un implante, tenemos que tener las encías y el hueso totalmente sano, sin infección, sin bacterias, para poder garantizar que la cicatrización del implante sea la correcta. Bueno, entonces en estos casos sí puede haber un tratamiento previo, pues digamos que si hay una infección puede curarse o si hay una inflamación en encías también puede curarse y ya en ese momento sí puede llevar acá un procedimiento, no significa que no pueda ponerse el implante nunca. Claro que sí, esa es la idea del buen diagnóstico porque es el odontólogo quien te va a orientar y te va a decir, no tienes un proceso de infección, vamos a hacer una terapia antibiótica, vamos a tratar primero este problema del hueso y te va a hacer el acompañamiento para saber cuándo es el mejor momento al poner el implante. Perfecto, también el paciente debe tener muy en cuenta lo siguiente y es, si no tiene enfermedades, ¿qué afecten la sanación ósea? Los pacientes que no tengan una buena cicatrización, por ejemplo, en los adultos mayores cuando hablamos de prótesis sobre implantes, vemos que la gran mayoría de pacientes con artrosis y con osteoporosis están siendo tratados con alendronatos, recordar que este es un medicamento que no permite la cicatrización del hueso y cuando se hacen procedimientos de pronto por desconocimiento de los profesionales, esto acarrea problemas mayores porque el hueso empieza a morirse y no va a haber cicatrización y se pierde tanto el implante como el hueso del paciente. Bien, atención a estas también entonces características, si se quiere mejorar el tabla, ya lo decíamos, sí o sí la mejora 100%. Totalmente porque un implante te va a hacer sentir como con tu dentadura natural, muy distinto que si usas una prótesis removible, esta paladar o los ganchos de las prótesis pueden alterar un poco la afonación de los pacientes. Y hay también un punto importante, es un compromiso que tiene que tener el paciente que decida ponerse los implantes porque debe estar dispuesto a comprometerse con ese tratamiento posterior de adaptación, de cicatrización, concretamente doctora, ¿a qué se tiene que someter este paciente? El paciente requiere una cirugía inicial que es donde se pone el tornillito como tal y hay que esperar seis meses, de cuatro a seis meses de cicatrización para poder rehabilitarlo o para poder poner el diente sobre ese implante. Si esto se hace antes de ese tiempo, no sería prudente porque el implante puede caerse, puede perder retención y todo ese primer proceso y obviamente todo el dinero invertido se puede perder, entonces una persona tiene que estar dispuesta que si se hace un implante es un tratamiento a largo plazo y que requiere de revisiones constantes para garantizar la buena cicatrización. Y muy importante, tratamiento no apto para fumadores. Sí. Porque entonces, ¿qué es lo que sucede con el tabaco? Que la nicotina es un factor proinflamatorio, esto quiere decir que las personas que tienen nicotina en su organismo se inflaman mucho más fácil y tienen mayor riesgo de fracasar el proceso de un implante. Muy bien, pues vamos a seguir aprendiendo mucho acerca de implantes dentales, vamos a hacer una pausa muy breve en Alodoc y ya regresamos para seguir hablando de este tema de salud oral. Ya nos vemos. ¿Estás viendo Alodoc? Regresamos Alodoc. Estamos hablando de implantes dentales con la odontóloga Tatiana Cuartas. ¿Ventajas de los implantes dentales, doctora? Bueno, las ventajas de los implantes es que vamos a tener la dentadura mucho más estable, ya sea un solo diente o ya sea una prótesis soportada sobre implantes, esto nos va a dar mayor estabilidad, mayor estética, mayor seguridad y mayor longevidad. Va a ser un tratamiento que nos va a durar mucho más tiempo y que nos va a brindar comodidad y estabilidad a largo plazo. Bueno, doctora, le invito a que escuchemos inquietudes de nuestros televidentes. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc, mi nombre es Verónica Parra y quería saber qué es una prótesis o sobredentadura sobre implantes. Gracias por esa pregunta. ¿Prótesis, sobredentadura o sobre implantes? Bueno, ¿se puede? ¿Esta prótesis? Claro que sí, es una excelente alternativa para los pacientes que han tenido mucha pérdida de hueso o que a pesar de usar una prótesis total quieren algo que sientan algo mucho más fijo y que no se les muevan y se les metan las partículas de alimentos. Las sobredentaduras son prótesis totales que se ponen firmes sobre implantes. Estas prótesis siguen siendo removibles de quitar y poner, pero cuando están puestas sobre los implantes le dan al paciente gran comodidad, gran estabilidad y las prótesis no se van a mover en ningún momento. O sea, ¿sería el tratamiento ideal? ¿Complementar uno con el otro o no necesariamente? No en todos los pacientes es necesario, pero es una excelente alternativa. Por ejemplo, a los pacientes que han perdido hueso en la parte inferior, que son las prótesis que más se mueven, es una excelente alternativa que los pacientes no buscan mucho porque consideran que es muy costosa, pero realmente el costo no es tan elevado para el beneficio que brinda una prótesis como esta porque las prótesis realmente sobre implantes no tienen ningún movimiento. Muy bien, vamos a seguir entonces escuchando inquietudes. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Juan Diego Sánchez. Quisiera saber cuánto tarda en sanar un injerto de hueso. Un injerto de hueso. ¿Qué tiempo se toma? La cicatrización, la sanación. ¿De qué estamos hablando de semanas? Bueno, no. La sanación de un injerto de hueso, la cicatrización en promedio. Siempre el cuerpo diana un proceso de cicatrización, sean implantes, sean injertos, sean extracciones de dientes, lleva un proceso de cicatrización de cuatro a seis meses. Y hay que estar vigilando porque hay condiciones de los pacientes, condiciones sistémicas, edades de los pacientes que van o a retrasar o acelerar esa cicatrización. Pero un tiempo promedio es entre cuatro a seis meses. Bueno, doctora, finalmente tenemos un minutico de recomendaciones para los televidentes que están aprendiendo mucho acerca de implantes dentales y que quieren tomar esa decisión. ¿Qué les podemos decir? Bueno, decir a los pacientes que los implantes dentales son una excelente alternativa a la hora de rehabilitar o de reemplazar los dientes o el diente que hayan perdido. Es la forma más natural, más fija, más estable de reemplazar la dentadura, invitarlos a que asistan a lugares que les den un correcto diagnóstico, que se hagan todos los procedimientos previos para que la cirugía sea exitosa y hacer los acompañamientos a los pacientes que ya tienen los implantes porque estos también se pueden inflamar, se pueden afectar. Entonces, que siempre consulten y que siempre estén de la mano de un buen profesional para que los implantes que tienen o los que se quieran colocar tengan una buena longevidad, que duren bastante en el tiempo y que sea un tratamiento exitoso. Doctora, pues gracias nuevamente por su compañía, por todo lo que nos enseña cada que viene a Lodoc a hablar de salud oral. Por supuesto que los implantes dentales son una excelente alternativa. Ya vimos entonces todos los aspectos que debemos tener en cuenta, no solamente en higiene, sino también en control, en mantenimiento, en visitas periódicas a odontólogos, porque hay que mantenerlas al día, tal cual como unos dientes naturales. Para hablar del tema, tengo a la especialista, la representante de marca Heidi Sánchez de Odontos, que nuevamente nos acompaña, qué gusto tenerla aquí. Diana, ¿cómo estás? Están los dientes, muy buenas tardes. ¿Cómo va? Bueno, ¿qué le parece el contenido de implantes que vimos, Heidi? Maravilloso. Excelente alternativa también. La mejor, de las mejores, pero pacientes. Diana, ¿tú sabes cuál es el peor enemigo de la odontología? ¿El miedo? El desconocimiento. Perfecto. El pensar que no hay clínicas que cumplan con todas las expectativas, el pensar que la odontología es dolorosa, el pensar que la odontología es costosa y lo peor, el pensar que puede esperar. Pacientes en temas de odontología no podemos esperar y esto aplica en todo. Ese es el error más grande. Implantes, prótesis, limpiezas, higienes, molestia, sensibilidad. La odontología no da espera, pacientes. Entonces, es una realidad. Cada vez que ustedes tienen una molestia, presentan una molestia y se quedan esperando a que pase el paro o a que la situación mejore o a que no tengamos pandemia o a que nos consignen o a que en la otra quincena o a que llegue el Día de la Madre, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hacen es que el problema se les complique muchísimo más y aplica en todo. Vuelvo y les reitero, cosas tan sencillas como las limpiezas, Diana. Si los pacientes supieran lo importante que es una limpieza, no la postorgaban. Heidi, incluso limpiezas cuando hay implantes. Todas, incluyendo cuando hay implantes. Es que son temas de mantenimiento, son temas de cuidado, son temas de prevención. Lo ideal en odontología o en temas de salud es la prevención. Cuando hablamos de limpieza, mírame este tema, que esto es lo que se asemeja al cálculo de los pacientes que cuando no se hacen las limpiezas, paciente, hacerse una limpieza le va a evitar muchos males, muchos males, entre ellos que se le caigan las piezas dentales. Y si estamos hablando de implantes, ya lo decía la doctora, un implante requiere un proceso también de mantenimiento y un proceso de revisión. Cada cuánto, cada año, paciente, los implantes se inflaman. Pasa exactamente lo mismo que con los dientes, Diana. Estamos comiendo, hay acumulación de placa bacteriana, debemos limpiar esa zona y lo ideal es que sea cada año. Entonces, paciente, si usted tiene implantes dentales en este momento, no lo piense más, llámenos ya. 4-44-0062. Si usted es un paciente que tiene pérdida de dientes y le faltan algunos, de las mejores alternativas son los implantes dentales. Tienen garantía de por vida. ¿Qué hay que hacer? Rehabilitación, cierto tiempo, pero los implantes tienen garantía de por vida y es la forma más natural de tener los dientes siempre. Gente, se habló de un punto importante y es que postergamos y postergamos y tocó el punto de la pandemia. No podemos esperar a que termine la pandemia porque además, odontos ofrece todas las garantías de bioseguridad y todo este protocolo de cuidado. Todos. Uno, tengan presente que la odontología siempre, siempre ha estado enmarcados bajo estrictos controles de esterilización. El tema de la pandemia lo que nos hizo es reforzar estas medidas, pero siempre es mucho más seguro estar en las clínicas que estar por fuera de las clínicas. Todo, toma de temperatura, cambios súper importantes, lo están viendo en ese momento en pantalla, pacientes. El día y la noche. La oportunidad. Sí, total, Diana. Y lo dicen los pacientes, salen felices, salen llorando. Muchos pacientes, Diana, con historias, salen llorando de la felicidad, del cambio. Se va a ver diferente, no solamente se va a ver diferente, se va a sentir diferente, se lo garantizo pacientes. No esperen más, por favor, una línea única, 444-0062. Dejen de pensar que la odontología es costosa. El de las fotos puede ser usted. Vaya, consulte, pregunte. Diana, ¿tú sabes cuál es la diferencia entre una valoración y un diagnóstico? Pues me suena muy similar, pero digamos que el diagnóstico... Bueno, no, mejor show. Es una revisión. Cuando hablamos de un diagnóstico en odontología, hablamos de una revisión completa. Los dientes no son la boca del paciente, no son todo en la boca. Hablamos de tejidos blandos, hablamos del paladar, hablamos de la encía. Cuando un paciente llama a odontos, busca un diagnóstico. Pacientes, nosotros no hacemos valoraciones. Dar un precio por teléfono es una irresponsabilidad, Diana. O sea, usted me dice, me llame, me dice, no es que yo necesito una prótesis superior y una prótesis inferior. Paciente, yo no sé cuál es su mordida, yo no sé cómo están sus tejidos, no sé cómo ha estado, cuánto tiempo lleva con la prótesis que tiene. Entonces, ¿cuál es lo ideal? Que usted nos llame en este momento, 444-0062. Esa cita de diagnóstico tiene una duración más o menos de 30 minutos. Tómese el tiempo. Cuando tenemos un muy buen diagnóstico, podemos generar un muy, muy buen tratamiento que sea funcional, estético y que dure en el tiempo. 444-0062 es nuestra línea de orientación telefónica. 444-0062. Siete sedes ubicadas para que usted siempre tenga una sede cerca a usted. Laureles, Centro, Envigado, Río Negro, Sabaneta, Bello. Llámenos ya. 444-0062. Gracias por estar siempre ahí. No hay excusa, Heidi, como dice usted, odontos, siempre humano. Sobre todo humano. Sobre todo humano. No hay excusa. Siete sedes en todo el Valle de Aburrá. Financiación, no solo valoración, un buen diagnóstico es lo que siempre va a encontrar aquí. La palabra clave, diagnóstico. Gracias por acompañarnos, por todo lo que nos enseñan todos los martes de Salud Oral. Por supuesto, ustedes también por estar ahí conectados todos los días, 30 minuticos para hablar de salud y de bienestar. Escríbanos a lodoc.com.telemedellin.tv y nos cuenta qué tema le gustaría que tratáramos. Nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!